Maltael ha intentado dejarme fuera del Pandemonium. Aún no está preparado para enfrentarse a mí. Tendré que abrirme paso por estos campos de batalla donde los ángeles y los demonios lucharon durante eones. En el interior de ese reino se encuentran la fortaleza del Pandemonium y el ángel de la muerte. ¡Gracias!